Un gallito del agua se desplaza con sus pichones. Si nota un peligro, los cubre con el cuerpo hasta que desaparezca. Estos pichones pueden ser depredados por reptiles y por aves rapaces. El gallito se alimenta de insectos, moluscos y crustáceos. Frecuenta ambientes acuáticos. En su estado juvenil tiene un color de plumas diferente al estado adulto. La corona es pardo rojiza. Las cejas o cráceas. La parte posterior del cuello pardo oscuro. La garganta, el cuello y el vientre son blancos. El pecho es blanco amarillento. La parte dorsal y la cola pardos. La rabadilla castaña y las alas como las del adulto. Este color de plumaje les dura casi un año. A veces se ven grupos de adultos y de juveniles. Los cerdos de cultos. ¿Qué pasa? Son como los cubos. Son como los cubos de cultos. Son como los cubos. Son como los cubos de Katie. Son como los cubos. Son como los cubos. Son como los crá questioneros.